¡Hola gente de YouTube! Les quiero contar que me llegó un maravilloso paquete de Mercado Libre ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo paquillito! Oye, necesito a Mercado Libre Y a todos los que compran Mercado Libre Porque estas bolsas son 100% biodegradables Y me llegó por una empresa que ha sido bien criticada Pero que ahora le estoy tirando flores A pesar de que una vez pedí y no me llegó nunca Y lo tuve que ir a buscar Por Blue Express Así que aquí me dice ¡Hola! 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 ¡Llegué! 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 Y aquí está mi paquete Oye, es bien grandotote, miren mi mano Miren mi mano Bien grandotote Y es de Mercado Libre Así que prefieran siempre los emprendimientos Y comprar en Mercado Libre Lo vamos a abrir ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Hacia el plato o algo No quiero romper nada Está muy linda la bolsa para romperla Pero bueno Pero bueno Voy a tener que aplicarla Linda y prestigiosa tijera Porque estos sobres Sí Van bien rapidito Vienen las bolitas Y veamos que trae Cuidar el medio ambiente Es importante Dice Mercado Libre Así que Felicitaciones a Mercado Libre Y en la bolsa de tamaño número 13 Aquí está Son las tiras O cintas LED Son las cintas y tiras LED Y vienen ¡Wow! Esta es la piel Una oferta En Mercado Libre Así que No les voy a decir Cuánto me costaron Viene una Viene también Lo otro que encargué Que es un adaptador Para una tarjeta de video O sea De audio En USB ¡Wow! Este viene con No venía como abierto Viene todo bien sellado Muy bien Gracias a los proveedores Pedito para arriba ¿Qué más viene? ¡Wow! Viene otra más Los manches Ya son dos Bueno La verdad es que sí Pedito Pedito De estas Bien linda ¿Qué más? Y aquí viene Lo otro que pedí Que es un adaptador Para Los puertos USB Y así No solo tengo Uno Sino que Tengo varios Ven Uno Dos Tres Está No sé si está certificado Pero Se ve bien Y me adaptador Yo pensé que venía abierto Pero es que se corra Solo se corra Y va a ir al medio Y se corra Solo lo vamos a probar Y vienen Mis maravillosos guantes Tiktok Quiero probarlos Estoy probando los guantecitos Tiktok A ver cómo funciona No ando No ando No ando Y si ando Creo que no ando Miremos el otro Este si anda Miren Que chuli Funcionó solo uno Y el otro no sé por qué Tal vez se le venció la batería Qué lindos que son A ver Guau Y van cambiando de color Miren No manches Qué lindo Ah Esos me gustaron Eso también Eso también Guau Qué lindo Este no me funcionó Ya lo revisaré No sé por qué no funciona Ah Creo que se movió Ahora No sé No sé No sé Voy a Voy a ver Qué pasa Que no funciona Bueno Aquí se puede abrir Creo que por ahí Y veremos Pero bueno Eso me digo Mercador Les mando un saludo A todos Y comenten Y luego Les digo Qué tal las cosas Un abrazo Chau Chau